¿Qué es la educación pública argentina? La educación pública argentina es gratuita, es nacional y tiene, como en el caso de Moreno, estos establecimientos que son extraordinariamente virtuosos en su funcionamiento, la forma de gobierno, la calidad de la enseñanza, etc. Para nosotros los universitarios tenemos que estar muy firmes en esta posición de defender la universidad pública y creo que toda la nación y todos los habitantes de esta nación tienen que estar en la misma situación. Este, están al tanto que hubo un cartel acá en la entrada que tildaba de parásitos a los estudiantes, es un insulto absolutamente, además de inmerecido, absolutamente arbitrario y yo diría que miserable. Acá los pibes estudian, como decía anteriormente, se queman los ojos estudiando, leyendo y sirviendo a sus familias, muchos de ellos trabajando, algunas de las chicas ya son madres y sin embargo la educación la saca un bocado y van a salir como orgullosos graduados de acá. Acá ya tenemos como 20.000 alumnos entre los regulares y los que circulan alrededor de los distintos cursos de enseñanza y no son parásitos, son gente activa, gente que está elaborando un proyecto para sus vidas, que es un proyecto para la nación. Así que nos sentimos muy, diríamos, preocupados pero al mismo tiempo muy activos y muy decididos en defender este espacio. Déjame hacerte la última pregunta, si elaboraste algún tipo de reflexión, no certera pero desde la inquietud, de por qué llegamos a esta instancia en donde algunos se pueden atrever a, no solamente colgar carteles, sino poner en cuestionamiento conquistas y derechos que son históricos, ¿no? ¿Qué crees que pasó o está ocurriendo de nuevo? Bueno, me parece que están pasando muchas cosas en el mundo, no solamente acá y en nuestro país. Hay problemas que vienen desde hace mucho tiempo y hay una, como te diría, un discurso, un relato sobre el acontecer económico y social que parece dominante, donde todo, aun lo que son derechos elementales a la vida, tienen que dejar algún excedente económico para que alguien se pueda beneficiar de ello. Que no es precisamente el que trabaja, sino el poder financiero, las corporaciones económicas, etc. Que son necesarias también para el desarrollo de un país, pero la prioridad la tienen los habitantes. ¿Cuáles son las razones de todo esto? Bueno, se van a escribir millones de libros sobre estas cuestiones. Pero lo que sentimos nosotros es que se nos está sacando algo, o se está comprometiendo, se está amenazando algo que es absolutamente nuestro y de todo el pueblo argentino, que es la educación. Cuando dicen que donde hay una necesidad y un derecho es un falso apotegma, porque las necesidades son muchas y entonces no hay posibilidad de satisfacerlas a todas, no estamos hablando del derecho a comer sushi o el derecho de ir a Miami de vacaciones. Estamos hablando de derechos elementales, el trabajo, la educación, la salud, eso es algo en nuestro país que no se puede dejar de lado. Tenemos que defenderlo.